El Gobierno reitera su compromiso con la igualdad real. El presidente Mariano Rajoy ha lucido un lazo morado en la solapa durante unas jornadas del Grupo Parlamentario del Partido Popular Europeo. Luciendo un lazo morado en la solapa de su chaqueta, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha expresado su compromiso de seguir trabajando en defensa de la igualdad real. Permítanme expresar en el Día Internacional de la Mujer mi compromiso de seguir trabajando en defensa de la igualdad real entre hombres y mujeres sin regatear un solo esfuerzo. Así lo ha asegurado el presidente en las jornadas del Grupo Parlamentario del Partido Popular Europeo. Pero no es el único miembro del Gobierno que ha reivindicado estos derechos durante el 8M. Las mujeres del partido también han querido mostrar su apoyo a esta lucha. Hemos hecho avances muy importantes, pero queda muchísimo por hacer. La lucha contra la violencia de género, el acceso a los derechos reproductivos, están todavía por resolver. Creo que la lucha contra la desigualdad también es una cuestión de todos. La lucha contra la desigualdad no tiene ideologías. Este siglo XXI, en este momento que estamos, tenemos que defender en mayúsculas y con fuerza y con vehemencia la sociedad de roles compartidos. De esta manera, las mujeres del Gobierno han manifestado su compromiso y su lucha por alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres, en lo que sin duda está siendo una movilización del 8M sin precedentes.